La verdad es que había un problema de visibilidad por allí, o sea, había unas personas que estaban intentando ver el programa pero se encontraban con que tenían delante una columna y la espalda de nuestro compañero el cámara. Entonces, unos de ellos se han recolocado en otra parte, están aquí detrás, hola, otros se han colocado allí haciendo la moto, y de repente, en la pausa de publicidad, dos personas me dicen, nosotros tampoco lo estamos viendo bien. Entonces, los tenemos aquí, ¿cómo os llamáis? Raúl y Miguel, yo por las gafas de sol me voy a aventurar, ¿os gustan mucho los Blues Brothers o a lo mejor sois invidentes? Ahí están los perros lazarillos, efectivamente, mira qué maravilla, pero se ha quedado muñeco el perro, está dormido. Pero esto, lo aprende él ya de, oye, en cuanto yo vaya a un sitio y estén sentados, yo aprovecho para echar una siesta. Sí, 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 se acoplan muy bien y son muy educados. Bueno, entonces... Ese es un buen amigo nuestro que ha venido a algunos programas, también a la televisión, y debía estar como riéndose por dentro diciendo, sí, no lo veis, claro, claro. Pues vosotros que no lo estáis viendo, el programa de la semana pasada debe haber parecido incluso peor de lo que nos ha parecido a los demás. No, piensa que improvisasteis muchísimo con la voz y os proponemos, tanto Miguel como yo, os proponemos que algún día hagáis un programa con un antifaz puesto. O que lo turguéis cada cuatro minutos o algo así, porque las preguntas no las van a enviar en braille, pero vamos. Bueno, pues... Pedazo de reto, pedazo de reto. La diferencia de lo que es radio. Vale, pues oye, yo a tope con vosotros, vamos a visibilizar lo vuestro. Muy bien, muy bien. Solo un pequeño reproche. Cuando vosotros, porque vosotros escucháis, escucháis bien. Sí. Cuando habéis escuchado que había gente que no veía en un sitio, ¿no se os ha ocurrido decir, ya nos ponemos nosotros allí? Bien, 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 bien. Bien. No sé. Un poco cabrones a lo mejor si sois, ¿no? No, pero sí es cierto que la última vez que estuve en el Nadie Sabe Nada, me colocasteis detrás de la cámara. No me preocupó. No iba en moto para poderse... Oye, no está mal traído lo que has dicho, Berto, con la complicidad de nuestros amigos, que tiene el mejor sitio con más visibilidad. O sea, son los abuelos de los Mappets. O sea, tienen su palquito con la cortinita detrás. Bueno, Steve, oye, que acabéis de disfrutar el programa y gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Un momento, un momento. ¿Qué? 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 Se le ha quedado una cosa en el tintero. A ver. Un favor personal que te pedimos, Miguel y yo, si nos puedes meter en el grupo, por favor. En el grupo de WhatsApp. Mira, pues, no os voy a meter porque casi nadie está enviando audios. Bueno, tenéis el programa este que os lo lee. Bueno, ya... Lo gracioso es que vosotros estáis justo enfrente, ¿no? Como el sonido sale de allí, yo estoy todo el rato con la cabeza hacia allá. Está mirando a los técnicos. Pues mira. Estás encarado al altavoz, ¿no? Bueno, oye, oye. También os digo que no os estáis perdiendo nada. No, no. Venga, hasta luego. No, no, no.